¿Por qué no lo quieren aceptar en la provincia de Rionero? Estamos acá en frente a la Casa de Gobierno porque nosotros en realidad el día 24 de octubre le mandamos una nota al gobernador que simplemente a ver por qué no lo quieren aceptar en la provincia de Rionero, así está ahí, ¿no es cierto? Cosa que tenemos todos los papeles en condiciones y sin embargo Pica, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Rionero, dice que nosotros no estamos autorizados para esto. Creo que está medio equivocado, esto lo quiere trabajar políticamente. Si lo quieren trabajar políticamente yo creo que esto no le favorece lo que está pasando hoy acá en frente a la Casa de Gobierno. Creo que hay que ser más vivo y más inteligente para poder trabajar porque el año que viene hay elecciones. Que se acuerden bien clarito que la gente que hoy está pasando hambre, está pasando hambre por culpa de ellos. Porque la vez pasada cuando tuvimos la primera reunión, los primeros que nos dijeron que lo iban a dar en suicidio y después miraban quién era más bonito para dar en suicidio y al que lo veían más pobre no le dieron nada. Entonces creo que eso es doloroso porque a mí me lo hicieron en frente de la cara de ellos. Entonces yo por suicidio no vengo más. Quiero el reconocimiento de Cintraín como corresponde y como marca la ley. Porque nosotros tenemos el mismo derecho que tienen todos los otros gremios. ¿Para qué me vas a dar un suicidio? Se le ha pasado en lejía a quien se lo daban el suicidio. Yo nunca más te vengo a pedir un suicidio porque la construcción no se trabaja con suicidio. La construcción se trabaja con lucha y que salgan obras para que todos los obreros trabajen blanqueados. ¿Cómo van a continuar? ¿Van a seguir acá? Sí, vamos a seguir acá y después capaz que vamos a marchar también hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿No es cierto? Para poder... Tenemos que tener una respuesta. Sí o sí vamos a tener que tener una respuesta. No será hoy, será mañana, pero vamos a tener la respuesta porque la lucha ya se arrancó y no la vamos a dejar más. Gracias. 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 Gracias.